formarán parte de la lista de Pueblos Mágicos de México. El gobierno federal anunció la nueva lista de Pueblos Mágicos de México, en la que incluye San Carlos y Ures, en la que Sonora suma ya un total de cuatro Pueblos Mágicos, también sumándose Magdalena de Quino y Ures. El anuncio se dio ayer lunes en conferencia de prensa donde el secretario de turismo nombraron a los Pueblos Mágicos de todo el país. Ures era uno de los municipios que más esperaba precisamente este nombramiento desde hace varios años. La sorpresa del destino fue San Carlos, precisamente Nuevo Guayman. ¿San Carlos por qué? El cual es uno de los destinos más visitados por vacacionistas locales y extranjeros por la belleza del Mar de Cortés y sus atardeceres. Tras conocerse esta decisión, el gobernador Alfonso Grasso Montaño celebró que se tengan dos comunidades más dentro de esta nominación, lo que va a detonar al turismo y la economía de la región. Estoy muy contento de compartir que la sector federal declaró de manera oficial a San Carlos y Ures como nuevos pueblos mágicos en México. De hecho, no sucedía en Sonora desde hace once años con el municipio de Magdalena de Quino y dieciocho años con el municipio de Álamos. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿y San Carlos por qué no? ¿Por qué caballo? ¿Por qué San Carlos? Por lo regular cuando nos dicen pueblos mágicos y los que hemos tenido el placer y la dicha de viajar por la República Mexicana, cuando vamos a un pueblo mágico, pues son muy característicos, ¿no? Es el único que ubico así como pueblo mágico de San Carlos de la iglesia y donde hacen los bautizos y las bodas, pero no más. Sí, por lo regular vas y ves calles empedradas, ves construcciones coloniales. A eso, pues yo tenía el concepto de pueblo mágico. Sí, por ejemplo. Álamos, ni se diga. Álamos. Magdalena, también. Sí. Pero, pero San Carlos es la gran pregunta. Mira, mientras sean, pero son manzanas, a San Carlos le va a llegar una lanita más. Sí, sí, sí. De manera anual le va a llegar una lanita más y esas son buenas noticias. Siete de la mañana con cincuenta y seis minutos, Cortinilla, Columba Chávez.